En otras noticias, la ola de calor se extiende y desde Acuavalle hacen un llamado a todos los vallecaucanos a preservar el agua. Informe de Eduardo Tarazona. La gobernación del Valle del Cauca en conjunto con Acuavalle invitan a toda la población del valle para que se ajusten el cinturón con el uso racional del agua con el fenómeno del niño. Este impacto no afecte de manera notoria a nuestros usuarios en el departamento. Acuavalle ha trabajado durante varios años por el fomento de manejar adecuadamente y no desperdiciar el agua. Todos tenemos un inmenso compromiso para que podamos sobrellevar este fenómeno que va a ir hasta la última semana de marzo. La población caleña está preparada para convivir con el fenómeno del niño con algunas recomendaciones. El ahorro sobre todo en el baño. El agua de la lavadora, por ejemplo, no se expulsa de la que sale, sino que se guarda en carecas. Ahorrando poquito, no lavando motos, como hacen personas que lavan las motos, botan mucha agua. Por el momento, el valle está a la espera de algún cambio climático para poder saber qué acciones tomar frente al hecho.